¡Tiempo! 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 Ahí está Atlético Tucumán. El equipo del Vasco Asconzabal. En la mitad de la cancha con alineación alternativa. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y ahí está San Martín. Lentamente el equipo de la Ciudadela rumbo al campo de juego. Y este gran marco que lo recibe. Ilusionado, entusiasmado tras el ascenso a la B Nacional. San Martín se hace presente para disputar el Clásico Revancha frente a su eterno rival. Por ahora se lleva la copa y se la está llevando bien. 3 a 0 ganó la ida. ¡Viva! 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 Llegando San Pedri en la... Con el cuerpo San Pedri. Se hizo de la pelota. Villalba. ¡Diplácido! La salida rápida buscando a Víctor Rodríguez. Corre y acompaña a Catalán. Rodríguez. Rodríguez. Acosta. Rodríguez que se la lleva. Villalba. ¡Vitín! 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 ¡Abregú! Se viene Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez por Leonardo Bacosta. El primer cambio en San Martín. Primera variante entonces a los 20. Villalba. Aliendro. ¡Vitín! 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 Se armó la podrida, eh. Va a repartir tarjetas amarillas el árbitro. Lucas Villalba con Abregú. En el Copa del goleador, ¿no? Sí. Por el doblete marcado el miércoles. Tuvo poco, ¿no? No lo hicieron entrar mucho en juego hoy al goleador. Las espaldas de Canuto. Gonzalo Rodríguez se la quitó. Lo complicó. No hay falta. Insiste San Martín. Con Vitín Rodríguez. El envío. Solo Gonzalo. ¡Gol! 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 De San Martín. Gonzalo Rodríguez. Sí, él. Gonzalo Rodríguez. San Martín. Para quedarse con otro clásico. San Martín 1. Atlético 0 de cabeza. Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez. Bueno. Se salvó primero Atlético. La sacó Canuto en la línea. En la respuesta no se supo armar la última línea de Atlético Tucumán. Vino de nuevo el centro. Conectó Gonzalo Rodríguez. San Martín gana 1 a 0. A pesar que el segundo tiempo, el trámite del segundo tiempo fue aburrido. San Martín fue el que mejor hizo las cosas a lo largo del partido. Gana bien el local 1 a 0 en Ciudadela. ¡Gol! 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 Ahora sí se va Vitín. ¡Abregú! ¡Gol! 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 Falta de Mendoza y lo van a amonestar. Amonestado. El volante es rojo. Roja, eh. Rojas porque seguramente se fue de Boca. Terminó el partido. Sí, lo terminó, eh. Lo terminó Sergio Pesota. Ganó San Martín. Este clásico fue por 1 a 0. El gol de Gonzalo Rodríguez. En el global. Los dos triunfos para el equipo de Diego Caña. Para quedarse con los clásicos del Bicentenario. Gran pretemporada de San Martín. Preocupación en Atlético Tucumán. Que no convirtió goles. Final entonces de este clásico. La Copa. Se queda en Ciudadela.